Hola a todos, yo soy El Chilango y esta es su dosis de fútbol. ¿Y qué tema les traigo esta semana? Pues un poco de equipos españoles en los cuartos de final de la Champions League. Y vamos a ir en orden cronológico, ¿por qué no? Real Madrid contra Bayern. ¿Pasó el Real Madrid o pasó el señor árbitro húngaro? La verdad no me queda del todo claro. La gracia del señor central ayudó al Madrid cuando se las estaba viendo más negras. Dos goles en fuera del lugar del señor Cristiano Ronaldo, que apareció, apareció, pero apareció adelantado. Criterios totalmente diferentes con Vidal y Casemiro. Es cierto que la expulsión de Vidal es una jugada que no es foul. También es cierto que se debió de haber expulsado antes, pero también es cierto que Casemiro cometió como 12 faltas de tarjeta amarilla y vio solo una. Cuando le pega a Robben antes de la roja de Vidal, el árbitro se lleva la mano a la bolsita y cuando lo ve dice como que... Mejor no. El Madrid se quejaba y me dio una risa ver a mis amigos madridistas que se quejaban de que el Barcelona robó para ganarle al París y ahora hicieron exactamente lo mismo con un Bayern que a diferencia del París contra el Barcelona fue mucho mejor que el Madrid en el segundo tiempo, inclusive con 10 hombres. Y bueno, ya que estoy en el tema, hablemos del Barcelona. El Barcelona fracasó. El Barcelona remontó un partido que yo dije imposible contra el PSG, pero la Juve no es el PSG, señores. La Juve se paró con una defensa épica. El señor Chiellini es el mejor defensa del mundo, le pese a quien le pese. El Barcelona un poco más de ganas que fútbol. Neymar y Messi se pegaron contra el piso. Este último, literalmente. No hubo árbitros, no hubo respuestas de Luis Enrique. Su cambio fue meter a Macherano. O sea, explíquenme qué está pasando. Se van en cuartos por segundo año consecutivo y por tercera vez en los últimos cuatro. La Liga la tienen prácticamente imposible, inclusive ganando el Clásico en el Bernabéu, que yo no sé qué va a pasar. Así que veremos un nuevo DT el año que entra. Señores, voy con el Atlético en esta Champions porque estos dos dan pena. Y así llegamos a tu sección favorita, la de los memes, ¿no? Donde pues ponemos lo más gracioso que hubo en imágenes durante la última semana. Y para no perder la costumbre, vamos a arrancar con el fambolero de la semana que nos manda esta imagen. En esta ocasión, Jesús Huerta, que dice, miren, cualquier parecido con la realidad. Y perdón, pero salgo ganando, ¿eh? Si ven la serie, saben. Y pues bueno, nos seguimos. Yo aquí les traigo este meme bonito donde Neymar dice, mira, qué tristeza saber que te pierdes la semifinal. ¡Ja! Pero tus amigos también. Y pues Melisa, que no podía dejar pasar la oportunidad de recordar a los Pumas quién es su padre. Y pues bueno, el CR4, que dice, ¿qué pasa cuando agarran al mayor ratero? Y yo en esto es lo que estoy pensando. Y pues el doctor, que se vio la falla de Higuaín, que podía haber matado al Barcelona, aunque acabaron muriendo. Y dice, es un clásico, fallaín. Y pues el zorro, muy nacionalista, con muy buena memoria, dice, ¿eso no era penal? Este tampoco era penal. Y te lo afirmo. Y te lo afirmo. Bien firmado, zorro, que se va a ir a firmar. Y pues por último, el chilango, que se vea nada más al CR4, al CR7, que sí estaba habilitado. Y de eso tenemos un poco de qué pensaba. Y esta semana, vamos a ver los ganadores del anterior, hace dos, porque estábamos, ya saben, en la pascua, es la semana pasada. Pero tuvimos esta fotito de el Chucky Lozano ahí brincándole. Y elegimos a Carlos Aguilar, que dice, libre soy, libre soy. Se sintió este, frozen ahí nuestro chavo. Tanto es muy bien chilango. ¿Verdad, zorro? Eruviel Zamora dice, miren, maté un dinosaurio. Pues ha de haber sido algún director técnico de la América o algo así, ¿no? ¿Quién sabe? Jonathan Ramírez dice, cuando te toca jugar contra el Cruz Azul. Gratuito, mi Jonathan. Gratuito. Ángel Josué Enríquez Velasco, cuando ves al chilango en el camión y corres a alcanzarlo. Martín Guillén, me voy, mi planeta me necesita. Es que el Chucky juega de otro planeta, mano. Alejandro García, mira mamá, sin lesiones. Pues es que ahora nadie lo pateó. Marialena Fernández, como cuando te crees Goku. Saúl R14, a la mierda del fútbol, yo quiero ser Mario Bros. Ligando por el longuito, ¿verdad? Marco Antonio Núñez, cuando tu mamá te dice, quédate con el cambio. Y por último, Hugo Salgado, cuando eres caperucita roja y va a ver a su abuelita. Y bueno, para la próxima semana tenemos esta foto de Excelsa, perdón, de Paco Palencia tapándose ahí el oído. Ustedes dirán, ya saben, Hashtank, ¿qué pensaba? Aquí en los comentarios de YouTube o mándenmelo al Twitter, arroba chilangofambo y la semana que viene leímos los más súper graciosos. Y con eso llegamos a nuestra mesa redonda del día de hoy. Traigo a dos de los ponentes más destacados que hay en este edificio. Entonces, pues hablemos un poquito del estado de la liga. Quedan tres partidos, ningún clasificado matemáticamente, ningún eliminado matemáticamente. Aunque Toluca, Tijuana y Chivas están muy bien parados y Cruz Azul, Necaxa, Chiapas y Puebla, pues lo contrario. Me sorprende, hablando ahorita de que dices Cruz Azul, me sorprende que va y le gana al campeón. ¿Cómo es posible eso? Y viene y pierde con Puebla. Al líder. Al líder, totalmente. Al líder. Al Toluca. El campeón de Tigres. El campeón de Tigres. Sí, ahí le gana al líder. Y Toluca que está jugando muy bien, pero pues así pasa con el Cruz Azul, pierde cuando no ve. ¿Y qué forma de Cruz Azularla otra vez? Último minuto. Yo cuando vi que quedó 2-1, dije, nada más voy a checar en qué minuto fue el segundo. 93. Y mira que si Cruz Azul le ganaba a Puebla, que es el sotanero general de la tabla, se metía con 17 puntos al lugar número 12 y a 3 de zona de Lilla. O sea, estábamos hablando de una cosa muy seria, pero pues no. ¿Y tu equipo favorito de la América, Chilango, como siempre? Aburriendo de forma consistente. El rey del 1-0. El rey del 1-0. El rey del 1-0. Ratonero la golpe. La golpe. Oye, y el Atlas en séptimo lugar, ¿eh? Pero déjate de eso. ¿Quién nos viene? Tenemos teniendo el triunfo a manos abiertas o a puertas abiertas, más bien, pero se nos han ido, se nos han ido de la mano. A Luz Pisa y Fidel Martínez. Están jugando muy bien los dos. Ese muchacho Luz Pisa hizo una rabona en el partido contra Santos. Muy buena. Y a Fidel Martínez ya le faltan como 3 equipos para jugar en toda la liga, ¿no? Nada más. Y es lo que pasa con el Atlas en el séptimo lugar. Todavía en zona de liguilla, pero sienten los pasos, ¿no? Ahí viene apretando duro Tigres. Y León. Tigres está en noveno y León, que era soltano, que era hace unos días, está en doceavo con 16 puntos. No, todavía 4 de la zona prometida. Morelia y Puma son los que están en la orillita. El que sí me da una lástima y mucha pena es el Veracruz. ¿Y con quién tenía que perder? Con el Necaxa. No, el Necaxa ha ganado los partidos que tenía que ganar. Ha jugado horrible. Señor Sosa, por favor, no, por supuesto. Señor Sosa, por favor, por favor, ya puede déjelos jugar. Miren, faltan 3 partidos para terminar la temporada. Ya amarraron la permanencia. Definitivamente, sí. Ya no van a entrar a la liguilla por el ridículo torneo que han hecho. Déjelos jugar los últimos 3 juegos un poquito ofensivos. A ver cómo funciona. ¿Quién quita? Y de rebote y un milagro y hasta nos podríamos meter a la liguilla, pero jugando diferente. Eso de estar encerrados atrás, un pelotazo a ver si Puch resuelve el juego. Eso no paga, señor Sosa, eso no paga. Y el que le está dando mucho gusto también es Caguárez, va para abajo como gordita en tobogán. Como Moisés Muñoz, el error que cometió, ¿no? Es héroe en muchos partidos y le aplauden y no lo halaban. Yo he estado ahí, pero en esta, no sé qué le habrá dicho. ¿Qué le habrá dicho el piojo? A ver, ustedes somos cuájates, ahora le regálame un golecito. Que no puede ser esa forma de... Y un saludo a los Pumas que se comieron 4 de los Tigres. Para variar. Totalmente. Normalmente piden contra Tigres, pero ahora sí. Pero yo quiero decirle algo a Jürgen Dahn. Jürgen Dahn. Que sea más original. Es una verdad huevada, esas otras verdaderas huevadas. Dile que no produzcan, Parece el señor Burns. Pues bueno, tendremos ya más definido el cuadro de la guía la semana que entra y pues hablaremos entonces, ¿ah? Yo creo que ya hablamos de que el fin de semana ya contamos con varios calificados, Rayo. Yo creo que sí, para la semana que entra ya sabemos por lo menos cuatro o cinco que van a estar dentro. Y por lo menos todos o uno que ya está totalmente en la quema. Eliminator. Señores, como siempre, el zorro acechando la presa a todo mundo y a las damitas sobre todo. Un gran saludo. Empezamos, señores. Aquí tenemos este buen grupo de muchachas. Una de ellas les grita ¡Tápense la Regina! Y la otra contesta, no se llama Regina, se llama Ranucha. ¿Eh? ¿Qué tal? Abusados. Aquí tenemos a esta otra muchachita, la que va por delante, aparte de ser forrista, es masajista y te ayuda para calambres, ¿eh? Ella ya sabe hacer las cosas así. Señores, me da mucho gusto estar con ustedes, les mando un saludo, un fuerte abrazo y que la mía los cubra. Y con eso llegamos a El Chilango te escucha y te escucho con las preguntas que me dejas aquí abajo. ¿En dónde zorro? ¿Me las pueden dejar? Facebook, Twitter y YouTube como siempre. Todas las redes sociales, ¿no? Y tenemos a Gera Castro que dice Chilango te pregunto ¿Quién consideras que tenga mejor futuro? Edson Álvarez o César Montes. Saludos. Pues mira qué interesante, ¿no? Todo el mundo habla del Chucky y así, pero al señor Gera le gustan los defensas y por qué no. Y te voy a decir, ambos los veo bien, Edson Álvarez de hecho ya lo debutaron, bueno, ya lo llamaron con la selección. Para mí me gusta un poquito más César Montes, más alto, más fuerte, va muy bien por alto y creo que para ser defensor tiene un excelente manejo y control de balón. Así que ojalá que los dos sean grandes. Yo veo a César Montes un poquitín. Y bueno, hasta ahí llegó nuestra dosis de fútbol. Déjenos sus comentarios aquí abajo. Síganme en Twitter arroba Chilango Fembo. Chequen el unboxing de esta semana que se hizo el CR4 que a pesar de que es un becario le quedó bastante bien. Y nos vemos el viernes también para el FIFA. Valen mil. Si te gustó este video no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube aquí y también activar la campanita. Todos los días tenemos programas diferentes así que aquí te dejamos algunos ejemplos. ¿Cuál es la campanita que hay que activar? ¿La de aquí? Ah, ok.